¿Hace cuánto que no juegas con tu pareja en la estimulación de la vulva o de clítoris en la calle? ¿Alguna vez lo has practicado? Sabemos que existen demasiadas limitaciones que tenemos que tener en cuenta en la parte social porque no podemos pues afectar a otros o hacer un show público. Es por eso que se han diseñado para poder jugar en parejas y mantener esa estimulación en lugares públicos juguetes como esto. El Satifier Sexy Secret. Este juguete es para colocarlo en el panty. Pero bueno, ¿y cómo funciona? Esta área va a estimular la parte del introito. Toda esta área que es muy, muy sensible para la mayoría de las mujeres. Y esta parte va a estimular el clítoris. ¿Cómo la vamos a utilizar? Entonces colocamos en la vulva. Aquí ya estaría el ubicado en el clítoris, el introito. Y para poderlo fijar, vas a colocar este imán. Así. Va a quedar perfectamente ajustado. Y así tú vas a poder jugar muy desapercibidamente con tu pareja, sin pasar vergüenza, sin tener temor a que los vean. Pero entre ustedes dos, va a estar esa complicidad muy picarona y estimulante para ambos. ¡Gracias! ¡Gracias!